Saludar a todos ustedes, agradecerles su asistencia a esta convocatoria, reunión extraordinaria que convocamos el día de hoy para debatir algunos temas de interés común. Nosotros tenemos interés de elevar la producción en el país de transformadores de distribución. Nosotros tenemos talleres de transformadores actualmente en la mariposa, en el tigre, carora, zulia y próximamente en el resto del país. Hay 10 estados que están montando talleres para hacer reparaciones inmediatas. Lo que necesitamos es hacer una callapa para nivelarnos y ponernos al día. Cuando nos pongamos al día, tenemos capacidad de reposición. ¡Gracias!